Es que yo nací solo para hacer R.A.P No me puedo doblar en mí, lo voy a romper Porque soy así, que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer Es que yo nací solo para hacer R.A.P Y si le sumo el H.I.P, H.O.P Que tú vas a hacer, 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 nigga Yo, yo nací pa' hacer R.A.P La música la llevo en mi T.D.P La aprendí, la comencé, mientras el tiempo pasaba Me superé, comentarios buenos, comentarios malos Pero nunca paré, la música en mi vida la siento La vivo, la llevo, hasta la respiro Sin ella mi vida no te hubiera sentido Yo voy a mí, pago a mí, estoy pa' mí Y el que vaya a mí va seguro porque yo siempre gano Es que no rapeo guano, demasiado bacano Si oyes por el trasero, cuido si te duele el ano Es que te lo descuabano, como prende un cubano Por la pana, como una cuero de mano Lo oscurito, si me da su culito, se lo sano Siempre entano, sin comparación Es que yo nací para ser solo R.A.P No me puedo doblar el pilo, voy a romper Porque soy así, que se va a ser Que se va a ser, que se va a ser Es que yo nací solo para ser R.A.P Y si le sumo el H.I.P. Que tu hace, que tu hace, que tu hace, que tu hace, nigga These last past couple years, they been fake to me Every dog has his day, oh, that's just what they say No answer on my knees, while I sit and pray Gotta get it, gotta make it, ask by any means Came from nothing, bother something, I got two, homie So if you bustin', do what you gotta do, homie Life lost, but life goes on Always been a nigga mourning when my niggas gone They'll know my name a minute till the choir sings Bring the rain, throw the dirt, it only keeps me sane Got these blessings, got my pen, so I don't give a fuck Smoke a fat blunt, laying on a fat butt Easy to fuck, first night, said I'm real as fuck Eyes low as fuck, the problems, man, I'm deaf as fuck It's all pride, all soul, fuck your standards, bruh It's all pride, all soul, fuck your standards, bruh Es que yo nací para ser solo R.A.P No me puedo doblar el pilo, voy a romper Porque soy así, que se va a ser Que se va a ser, que se va a ser Es que yo nací solo para ser R.A.P Y si le sumo el H.I.P. H.O.P Que se que tu va a ser, que se que tu va a ser Que se que tu va a ser, que se que tu va a ser Niggas, ya Yo La vaca Dito El H.D.R. El H.D.R. M.B. M.B. P.I.R.X. Prince Face M.O.B.M.C. for life M.O.B. M.O.B.